Bueno mi gente, como muchos saben, en estos días yo hice un video refiriéndome al tema de la política. En realidad a muchas personas esto les incomodó, mandaron muchos mensajes desalentador. Quiero decirles mi gente de Colombia, que las cosas no las tomemos tan personal. Este tema de la política sí es responsabilidad de nosotros, velar porque las cosas tiendan a mejorar, por elegir la mejor opción. Yo hice este video refiriéndome a Petro como que fuera el legítimo presidente de nuestro país. Como muchos saben, esto es emocional y vemos que el viejo Rodolfo en realidad no nos está mostrando buenas cosas en el tema de gobernar este país. Entonces mi gente, yo los invito a que las cosas no se las tomen personal, que no insulten, que no amenacen. Como mucha gente pues mandaron mensajes y también comentaron en el video muchas cosas malas. Mi invitación es a todas esas personas, decirles que nadie está en la obligación de votar por el que quiera. Esto es a libre albedrío. Pero si usted quiere votar por su candidato, lo va a hacer. Así que no llevemos esto a temas comprometedores, a que personas que quieran votar por dicho candidato han de asustado que porque él publicó en las redes sociales que quiere ir por esa persona. Ya aquí en Colombia uno no puede sacar a reducir por quién está dando su apoyo, por qué es malo. En realidad es horrible ver cómo personas se toman esto como si fuera una maldad, como si fuera un delito que uno quisiera votar por X o Y personas. Ustedes saben que necesitamos el cambio y yo miro esto, esto no es de ponernos a inventar porque esto lo estamos mirando. El tema de Rodolfo, qué es lo que él ofrece, qué es lo que pone en la mesa. Mujeres, ustedes saben cómo es el tema de Rodolfo con ustedes. Nosotros queremos un mejor país, yo vengo del campo, mis raíces están en el campo, todas esas personas necesitan un mejor país, una mejor educación, algo diferente. Que velen por esas personas que están en el campo, que hay lugares donde nosotros vivimos prácticamente. Tindiquí está olvidado, Santa María está olvidada, la política ya no llega. Si llega es por querer votar por los votos y ya, pero a temas de hacer algo, allá no llega. Entonces, bueno, las personas, muchas, empiezan a amenazarlo a uno porque uno va por X o Y, candidato. Mi gente, está claro, cuál es la opción, ya, así sea por aventuriar, tenemos que jugárnoslas a ver cómo nos va con este nuevo presidente. Este es el cambio que queremos, este es el cambio que necesitamos, porque muchos sabemos que no somos dignos ni de comida. Este en Colombia, para tú comerte algo, no te alcanza ni siquiera el salario ese que te pagan. Trabajas día y noche por un salario que ni siquiera te garantiza la comida de tu casa. Entonces, tienes tus hijos, tienes familiares todos que velan por una mejor salud, que velan por un mejor empleo. Entonces, yo no soy quien para decirles por quién van a votar, pero hagamos las cosas a conciencia este 19, mi gente. Y espero, no se tomen las cosas tan personales, ya, mucha gente amenaza, mucha gente difama, mucha gente dice muchas cosas. Pero nosotros somos libres de votar por quien quedamos, ser público, por quién vamos a votar. Entonces, mi consejo es que no se tomen las cosas tan personales. Tú no te están poniendo una pistola en la frente para que votes por X o Y personas. Entonces, no te lleves eso hasta los límites de amenazar. Entonces, allí se las dejo mi gente, ya no tengo más que decir. Espero, pues, muchas personas que dijeron que ya no me iban a apoyar, no se lleven eso hasta esos límites. Y gracias por escucharme.